que está en pausa, si me ven miren, estoy en el paraíso soy Eva miren, que bello lugar es que ahí tiene una pista, hay playa y parece paraíso, mucho verde si me ven bien creo que el wifi aquí no es muy bueno, miren, estoy sudando sudando, hace demasiado calor que calor pasaba a saludar, a mandarles besos a todos mis amores de Instagram chicas, chicos, gracias por sus milos masajitos voy a estar subiendo muchas fotos creo que este color me queda miren, si no paro detrás ya besos me voy porque la señal se me corta en internet voy a tratar de hacer otro envío pasa de mi, o sea, mi balcón